Este es un Seiko Kinético, se le llama modelo Pepsi, por el bisel, bisel gira libre, sistema maquinético funciona perfectamente, al pulsar se puede ver cuánto está lleno de carga y sigue avanzando con una rosca. Cambio de fecha, ahí. Sistema de primera corona, primera posición de la corona. Modelo 100 metros, resistente a 100 metros. Correa imitación de piel pero es de goma, color azul que va a juego con la esfera. Voy a dejar abierta la tapa para comprobar el movimiento. 5M62A. Voy a dejar abierta. Hacemos carga. Ya tiene mascarada. No. 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 No.